la transmisión hola qué tal soy cari camu de te vegas aquí en vivo desde las vegas nevada tenemos nada más y nada menos al tan prometido y guapísimo deliciosísimo actor alejandro tomás y hola 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 cómo estás princesa cuéntame con mucho trabajo con muchas ocupaciones pero contento bien dentro de todo lo que cabe estoy bien estoy esté muy contento de que empiece un proyecto de telenovela y este que se va a ver seguramente ahí en la unión americana y tengo un personaje muy bonito estoy muy contento y y pues sí con muchas cosas ahorita pendientes pero 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 poco a poco voy saliendo adelante qué telenovela es la que estás haciendo ahorita actualmente para televisa alejandro cuéntanos hermoso si es una es una telenovela que dice que produce el señor ricandro díaz y se llama hasta el fin del mundo amigar qué cosa tan bonita y en esta telenovela qué personaje representas princeso ese es un personaje de un mayordomo de la casa principal de la telenovela y éste es como el papá porque ellas es viuda la señora y las hijas son son huérfanas del padre y el mayor que tiene toda la vida trabajando con ellos y él las va a conducir para que sean buenas chicas para que obtengan al novio adecuado las va las va a orientar se encarga desde luego de todas las cuestiones de la casa y es un persona que es un hombre inteligente un hombre muy culto muy preparado y que este que tiene un lenguaje muy florido y este muy gracioso está 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 muy bonito estoy muy contento y tengo tengo unos compañeros espléndidos en un mes hay un es un reparto espectacular la verdad qué maravilloso princeso y cuéntame de la obra de teatro que estás haciendo cómo va todo yo sé que muy bien pero platícanos un poco de tu obra de teatro bueno terminé ya la obra de teatro porque la novela no me permite estar haciendo funciones de teatro entonces por el momento la la dejé posiblemente haga algunas funciones de la dama de negro que lleva ya más de 20 años y me quieren que yo regrese pero estoy este contemplándolo porque los llamados si me tienen un poquito este ocupado y apenas estamos arrancando la novela por eso estoy ahorita aquí porque no tuve llamado pero seguramente mañana tendré y ya cuando entremos al foro va a ser ya imparables qué maravilloso princeso y bueno platícanos que otros planes tienes porque yo quiero decirles a todos nuestros queridos amigos y amigas que nos ven a los princesos y princesas del mundo hispano que alejandro tomás y no solamente además de actuar también canta cuéntanos bueno lo que este justamente lo que se oye de fondo es el disco que que me produjo tu papá casualmente lázaro muñiz que fue el que me invitó a esta aventura de cantar yo soy músico desde los ocho años yo tocó el piano estudié en el conservatorio en la escuela nocturna de música de bellas artes pero la actuación siempre me como que me retiro un poco de la música y con esto como que este fue es como un pues como un homenaje que le hago a la música mexicana porque me gusta mucho y este el maestro lazaro muñiz me impulsó me motivó para que yo lo hiciera él me ayudó con los arreglos a seleccionar los temas este hicimos toda una presentación estuve en el zócalo de la ciudad de méxico estuve en el estadio de cancún en varios lugares de la república mexicana y después mi trabajo de actuar de actor pues ya como que me limitó para estar yendo a promocionar el disco entonces fue un gusto que yo me quise dar si lo fui a eeuu lo quise mover con algunas gentes que conozco ahí en los ángeles este pero pedían muchísimas cosas para poderlo sacar entonces yo no podía por mí por mi trabajo como actor entonces decidí como meterlo en el baúl y ahorita estamos tratando de hacer una nueva versión del disco con otros temas que tengo ya grabados pero que no están en el disco y a lo mejor hacer un dueto con alguna primerísima cantante de aquí de méxico que ya tengo por ahí a rocio banqués la palabrada le dijo que sí con mucho gusto maría medina también gran cantante yucateca paisana mía me dijo que sí con mucho gusto entonces este el maestro lazaro muniz escribió un tema muy bonito que este que que ahora no he tenido el tiempo para ir ya para tener el tema y para poderlo promover y para porque además este pues requiere de más tiempo entonces yo pienso que en el inter de la telenovela a lo mejor lo voy a poder hacer pues estaremos muy pendientes alejandro y qué bueno que estés trabajando con el maestro lazaro muniz a ver si me lo presentas un día de estos princeso en eeuu en los ángeles va mucho van a nueva york conocidísimo compositor arreglista director musical y gran persona el maestro lazaro muniz que es el que me ha el que me ha empujado a esta aventura otra vez de la música y cosa que le agradezco infinitamente así es que este más adelante pues podemos grabar alguna entrevista o presentarlo en vivo con él para que hablemos de este proyectito que tenemos pero será un poquito más adelante ahorita tengo únicamente la telenovela tengo un proyecto para fin de año a ver si si no se me si no se me cruza con la telenovela una película que estoy tratando de levantar junto con una chica que es la que es la la escritora es una una es una telenovela digo perdón es una película este que se va a producir con china entonces estamos buscando los la inversión mexicana para que los chinos se animen es una película que se va a filmar este si dios quiere y todo sale bien se va a filmar en méxico en la ciudad de méxico en acapulco en changay y en hong kong estamos estamos levantando ese proyecto y otra película que se llama el espantapájaros que es una película de terror que también me propusieron para fin de año y cuando menos esos son los dos proyectos me hablaron para otra película pero era ya ahorita y con la telenovela no creo poderla hacer pero este ahorita esos son es que cuando uno entra a telenovela uno dice y qué más es que con eso tienes más que suficiente porque estás todo el día grabando todos los días hasta sábados y a veces hasta los domingos entonces se ve muy sencillito en la televisión pero verdaderamente es mucho trabajo para salir al aire en un programa este que dura una una telenovela que dura una hora son episodios de una hora este para para que no te coma el aire tienes que estar trabajando constantemente entonces no te antes uno hacía cine televisión y teatro al mismo tiempo lo llegué a alguna vez estuve haciendo telenovela de ahí corría la película una locación de acá en el estado de méxico y de ahí me fui a hacer aventurera que por cierto aquí tengo el programa que me lo acabo de encontrar aquí en la oficina cuando hice aventurera y acuerdas de aventurera que qué bárbaro qué bonito personaje y qué gran emoción tuya que él hizo los arreglos del disco también que grabamos de 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 todas las canciones que se cantaban ahí en aventurera sí pues sí recuerdo mucho aquella aquella época de aventurera y y bueno alejandro pues bueno yo estoy hablando con uno de los mejores actores que tenemos en el país y ahora quiero hablar con mi amigo que me cuentes y que le cuentes a todos los princesos y princesas que nos ven qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre cuando lo llegas a tener pues mira me gusta mucho tocar el piano me gusta mucho leer me gusta mucho este ver la televisión ahora la televisión tiene una una gama tan amplia de canales de todo el mundo y ya se ha hecho se han hecho programas interesantísimos me gusta mucho el tema de los extraterrestres y de los ovnis entonces ahora el canal el history channel está pasando pues de varios programas contacto extraterrestre archivos extraterrestres este alineados ancestrales entonces este me gusta mucho ese tema y ahorita hay muchos programas hay muchas temporadas acerca de eso me gusta ver muchas series me gusta ver cine me gusta ver actuaciones este para eso veo la televisión a veces no veo las telenovelas porque porque este no porque no me gusten sino porque me gusta hacerlas y además quieres ver algo diferente no también me imagino quieres ver además algo diferente no claro además que algo que me enriquezca y que me que me genere este un poquito más de inquietud para 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 mi trabajo como actor entonces me gusta ver buenos actores me gusta ver buenas películas buenas actuaciones enseguida si veo que hay malos actores o que no camina bien la historia le cambio y veo otra cosa mejor porque porque me gusta ver buenos trabajos buenas actuaciones admiro mucho a los buenos actores y siempre siempre aprendo hasta de los malos actores aprendo pero prefiero de los buenos claro que sí oye y yo te voy a hacer una pregunta muy íntima alejandro princesa dime que se siente ser tan guapo no estoy jugando nunca nunca en la vida me he sentido ni galán ni guapo ni ni nada o sea la verdad es que no me doy mis arreglitos porque tiene uno que estar presentable para la televisión ni se o sea me peina y me voy así pero yo nunca me he considerado guapo o sea la verdad es que no me considero ni galán nunca me han contratado en ningún trabajo que yo he hecho me han contratado como galán y este bueno a lo mejor de jovencito y llegué a ser el príncipe de blancanieves pero pero ya tenía yo creo que como 23 o 24 o como ya 30 años y dije es mi última llamada para hacer el príncipe azul pero realmente no 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 me siento guapo no no ni ni tampoco vaya no me siento adulado por la gente en ese sentido más bien como porque mi trabajo es el que les llama la atención o me dicen que soy una persona que tiene personalidad o que o que soy una gente con buen talante como dicen pero pero guapo nunca me he sentido eh la verdad bueno yo te lo digo porque tú sabes que yo soy tu admiradora soy tu fan pero además por ser excelente actor porque bueno para mi tipo este me haces de lo más guapo que pueda ver en la televisión en méxico jajaja de verdad y yo te quiero preguntar algo ajá jajaja de hecho tengo un plan loco eh estoy pensando en en a principios del año que entra grabar otra vez quiero grabar otro disco y no sé te gustaría ser mi galán en el vídeo ay claro oh muchas gracias te juro que claro y ahí padrísimo ay yo le entro a todas las experiencias diciendo tú y y que somos amigos de tantos años y que nos queremos tanto y a tu papá que lo quiero y a tu mamá y ay bueno o sea toda la familia ay por supuesto que sí yo también quiero hacer pero no no ahorita todavía no he hecho nada pues lo vamos a hacer juntos que te parece pero yo tengo otra pregunta eh alguna vez platicamos hace mucho tiempo no sé si si lo recuerdas pues no sé a lo mejor unos 10 años que lo platicamos que la gente te confunde con sting cuéntanos pues a veces sabe cuando tengo una temporada cuando hice una telenovela que se llamaba en carne propia traía yo el cabello blanco y este y yo aparte de otras cosas bueno hago también masajes este soy terapeuta oh my god entonces en un tiempo me dediqué un poco a eso y me invitaron a darle masaje al grupo de Inexces y al equipo que acompañaba a Rod Stewart cuando vinieron a México entonces la chica que les contrataron para darle ay me están habla y habla el teléfono bueno a ver si no se enteran de algo raro bueno bueno ¿qué pasó? tenemos aquí el privilegio de ver a Alejandro Tomasi en su vida cotidiana hemos entrado a su casa es un lugar muy íntimo de él, su vida personal somos privilegiados de verdad querido público somos privilegiados pues ya estoy aquí otra vez de vuelta les estaba yo ya se me olvidó que les estaba ah estábamos platicando de que la gente te confunde con sting porque además eres del tipo de sting entonces fue muy curioso porque ya que terminé yo de dar masaje al equipo de Inexces las gente me dicen si quieres ver el concierto puedes aquí salir aquí adelantito en puntito al escenario y al momento que salgo la gente empieza a hablar yo decía pues ¿quién salió? ¿quién salió? y otra día el pelo blanco entonces una de las chicas asistente de Luis De Llano que no la he visto hace muchos años me dice es que te pareces sting han de haber pensado que eres rockero porque además iba yo vestido así como con ropa muy muy llamativa y este y rojo y a blanco y han de haber pensado que estaban esperando el concierto y dijeron a lo mejor sting les va a abrir a los Inexces o algo así y me han confundido y luego hice la película Dunas con este con este con Dino de Laurentiis y este pero yo salía de un papel realmente de extra digamos estaba yo chavo todavía acababa yo de llegar de Estados Unidos y vi que estaban llamando actores para actuar de extra y yo dije yo no me importa de lo que sea salgo con que sea un cachito y fui y este y entonces en esa película sale sting entonces cuando yo digo estoy en Dino del en la película de Dunas de Dino de Laurentiis me dicen claro si te hemos visto que vas y vienes no sé no soy yo ese es Sting y déjame decirte las curiosas que tengo en mi carrera no que cosa tan maravillosa imagínate trabajar con Dino de Laurentiis trabajar con el mismísimo Sting tu doble acá en los Estados Unidos porque tú sabes que todos tenemos un doble ¿no? que a quien nos parecemos mucho en otra parte del mundo y además bueno o sea que realmente me pareciera yo a Sting no es que si te parece yo te lo he dicho siempre a Sting ¿verdad? ah no pues no pues imagínate pues cualquiera ¿no? pero pero y quiero decirte una cosa yo compré la película de Dunas por dos razones yo cuando era niña era mega fan de Kyle MacLallion el protagonista de Dunas el protagonista que a mí me toca hacer una escena juntito a él sí y compré la película por él porque de joven era era casi tan guapo como tú y no te lo digo neta porque tú sabes te lo he dicho siempre soy tu fan y tú no me vas a dejar mentirante el público te lo he dicho toda la vida con todo respeto para para Mario para mi mi ex marido que en paz descanse Wolfi que está en el cielo Volcan Clinkport lo recuerdo por tu cariño ya y fíjate que el que murió el mes pasado ¿te acuerdas de Simba? sí de mi perrito sí ya falleció sí como viven tan poquito es un dolor horrible yo tengo dos chihuahuas y mira nomás pienso que el día que se me mueran no sé qué voy a hacer no pues tú no sabes que yo busqué boleto para llegar porque me avisaron de Federación Canófila Mexicana que Simba se había puesto malito y que Wolfi estaba muy nerviosa la perrita y fíjate que que no encontré vuelo más que para el 5 de mayo y Simba falleció el 4 llegué a encontrarlo pues ya ay qué horror híjole no sabes no yo estos dos perritos antes de que se me dieran estos dos se me murieron siete perritos seguidos era una tristeza ya no quería yo pero es que había un virus en la colonia y entonces todo el perrito que llegaba aquí se moría más bien en la veterinaria donde yo iba ahí se moría o sea ahí se contagiaban y se morían y yo decía pero por qué y reclamaba yo oiga me vendieron un perro enfermo no entonces ya lo que hice fue que ahora la veterinaria viene a la casa y aquí los vacunan y aquí los atienden y entonces ya se dieron muy bien pero sí no sí la tristeza de hecho ahorita me acaban de solicitar una campaña hay una campaña hay una obra de teatro que hacen aquí en México que la hace Lolita Cortés con este ay la Lolita un saludo a mi querida amiga Lolita también Animal es entonces es una lectura en atril en donde se hace este conciencia a la gente de no violentar a los animales y de tratarlos bien porque son seres que sienten que piensan que son conscientes y que son son seres que son como personas nomás que no son humanos son perritos pero son como personas y no pueden hablar pero ay bueno te dicen todo con sus gestos con su mirada y todo estamos haciendo una campaña que ahorita tengo que grabar justamente un video para promover que no maltraten a los animales si hay gente que no tiene corazón la violencia y lo digo ahorita porque para que sirva todo tu auditorio que la violencia a los animales provoca violencia entre los seres humanos o sea el ser que violenta a un animal puede violentar a un ser humano entonces no hay que ser violentos con los animales yo también también trabajo mucho por los derechos de los animalitos yo quiero también mucho a mis a mis animalitos Simba era mi perrijo tú lo sabes era un hijo para mí Simba Buffy pues estamos viendo para en un tiempo más ya poderla traer con nosotros pero yo creo que tienes mucha razón aquel que que trata mal a un animalito que es un ser indefenso y que son nuestros hermanos sin voz por eso nosotros somos los que tenemos la voz para hablar por ellos alguien que no que no quiere a los animales decía mi ex suegra que en paz descanse Hildegard Irmscher ayuda de Clintworth decía me decía y te lo voy a decir tal cual me lo decía mira Karina hay una cosa que te voy a decir cuando tú veas una persona que no quiere a los animales aléjate porque es una mala persona imagínate que eso me lo decía mi ex suegra que paz descanse alemana una persona que no quiere a los animales no es buena persona claro que no además nosotros también son pertenecemos al reino animal ¿no? a veces nos portamos como bestia los seres humanos y somos peores que cualquier ser que ellos actúan por instinto se defienden por supervivencia ¿no? pero si yo realmente también estoy en contra cuando nos enteremos que cuando nos afirmen que somos unos seres como todos los que viven en la tierra y que hay otros que vienen de otros planetas o que están aquí y que no tenemos convivencia con ellos porque o no salen a la luz o porque viven debajo de la tierra pero están saliendo cosas muy interesantes en donde el ser humano se va a dar cuenta de que somos unos seres tan simples como cualquier otro animalito claro claro que lo somos y pues ahora sí que yo creo que pronunciarnos a favor de la lucha por los derechos de los animales es algo muy bueno muy sano hay gente que dice que pues que es una ridiculez pero pues yo creo que están atentando contra ellos mismos y es atentar contra la misma naturaleza contra la misma creación porque son seres igual que nosotros que tienden más a la divinidad que nosotros mismos porque ellos están libres de manos pensantes ¿subes la entrevista? no te escuché que si subes la entrevista para youtube que si queda grabada la entrevista claro que sí estamos transmitiendo en vivo y queda grabada a todos mis tuiteros a todos mis facebookeros y a toda la gente que sigue a los de animales para que para que se enteren de esto que estamos hablando que es que es que es muy importante si si claro que si y que sepan que Alejandro Tomasi como ser humano como primer actor y uno de los mejores actores que tenemos en el país orgullosamente mexicano además pues y T. Vegas pues somos personas los que estamos en T. Vegas que estamos a favor de la protección contra el maltrato de los animales ¿no? justamente la película que se va a producir con China trata este tema de la de cómo hay cazadores de los pocitos pandas y que queman los bosques de 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 lo que comen ellos que es el bambú para que salgan corriendo y entonces los atrapan y atrapan a los chiquitos y a las mamás las matan para que las matan de eso trata la película y es un hecho real eso sucede en China entonces es una película muy interesante porque se expone esta problemática y México está o sea queremos involucrar a México porque México es de los países más preocupados por los animales o sea cuando se levanta la voz para protección de animales México es una voz muy potente y muy fuerte entonces por eso es importante ese proyecto de cine porque aparte de que va a ser divertido y va a ser muy alegre y va a ser muy interesante va a ver artes marciales y todo pero el tema principal el life motive de la película es la casa de los animales injustificada pues eso es una cosa maravillosa es una película con fines altruistas 100% y que nos va a ayudar mucho a concientizar la humanidad ¿no? porque estamos deshumanizándonos la mayoría de las gentes desafortunadamente es muy triste pero los que estamos a favor de la lucha contra el maltrato animal pues hacemos todo lo que podemos por los medios que podemos también y somos activistas a favor de los animalitos ¿no? porque ellos se lo merecen y como lo dije antes son nuestros hermanos sin voz déjame decirte que yo también participo en una asociación que se llama SOS Tierra que es una es una asociación que se dedica a a a a tratar de reforestar las zonas que han deforestado y que han cortado árboles a donde llega la mariposa monarca aquí en el estado de México y en Michoacán porque ya ya la mariposa monarca ya no sabe a donde llegará el fenómeno está en peligro de extinción y si se y dicen los los científicos y los conocedores que si este fenómeno de la mariposa monarca deja de suceder el ser humano desaparece porque no lo sé pero es porque porque cumple con un ciclo ecológico muy importante y está este cada vez llega menos mariposa monarca bueno esta asociación SOS Tierra entrega cobijas bailes da este elementos para que los campesinos no corten los árboles porque no tienen dinero y tienen que cortar los árboles ya se han reforestado dos dos mil hectáreas y esto ha hecho que se ha incrementado en estos dos últimos años el regreso de la mariposa monarca pero hay mucho mucho todavía que hacer si hay mucho para salvar al planeta no SOS Tierra es la esta chica hija de Blanca Estela no ahí está exactamente está 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 bueno está Blanca Estela Limón está Anabel Limón y el señor Juan Carlos Hernández que son los que él es el director de la de la de la asociación entonces me invitaron claro ya hace dos años fuimos a llevar cobijas y llevarles juguetes a los niños y que vean que hay una agrupación interesada en que ellos tengan una mejor forma para salir adelante porque este te cortan los árboles para vender la madera eso es algo muy triste entonces y se mueren de frío entonces les llevamos cobijas para que no tengan que quemar la leña entonces este pero pero hay mucho que hacer digo también este colaboro para lazos que que ayudo a a niños a que a que a que terminen sus estudios también colaboro con la UNICEF para que los niños este pues tengan alimentos aunque sea con un poquito del sueldo que yo gano les doy pero si así ayudáramos todos aunque sea con un peso imagínate somos mil millones de personas serían mil millones de pesos al mes se acabaría el hambre si todos pusieran un peso para esta para cualquiera de estas asociaciones uff es una cosa tremenda yo yo sé eres una persona muy altruista te conozco de mucho tiempo tienes un gran corazón Alejandro y eso te hace mejor ser humano y con todas las bendiciones del universo y de Dios sobre todas las cosas Alejandro a mí me ayudaste tanto cuando estuve con mis proyectos del agua también y me quedé además con ganas de hacerlo porque yo sé que lo han estado haciendo ya algunos ingenieros pero 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 hace mucha falta o sea más ahora que antes más ahora cada año se va incrementando la dificultad para conseguir agua potable yo sé pues mira vamos platicándolo más adelante si tú quieres y vemos que podemos hacer por otro lado ahorita estamos pues tú sabes apoyando a Mario con todo lo del aspecto científico a Mario Camacho al científico Mario Camacho y platicamos posteriormente si tú quieres Alejandro pues yo quiero que saber qué mensaje le quieres enviar tú a todos los hispanos que se vienen a vivir a los Estados Unidos buscando el sueño americano qué quieres decirles yo les respeto y les quiero mucho porque sus razones tuvieron para irse de este país sus razones tienen para estar allá es importante que defiendan sus derechos que defiendan la hispanidad que defiendan el trabajo porque la mano de obra mexicana es la mejor del mundo y está muy mal pagada que luchen porque hay mucha gente como la película que ahora Diego Luna está sacando de César Chávez que es un hombre que luchó por los derechos de los inmigrantes porque no les daban seguro no les daban las horas que ganaban no les pagaban horas extras los tenían en situaciones ínfimas y ahora poco a poco los hispanos han ido obteniendo un lugar más importante en ese país ahora que recuerden que ese país era México que parte de ese país era nuestro nosotros lo único que estamos haciendo es recuperar ese territorio que era nuestro por una bronca muy personal que tuvieron los tejanos tanto el general Austin que me sé más o menos la historia pero ellos se la tienen que aprender mejor y que nos la enseñen a nosotros pero claro y este y ahorita no recuerdo bien los nombres pero ahí están los nombres de los lugares de Texas que quisieron tratar con 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 Santa Ana y que y que Santa Ana por verse presionado de parte de ellos y por no perder una guerra más más sangrienta entregó parte de esa tierra pero no porque una persona haya entregado esa tierra todos los mexicanos que vinimos después vamos a perder ese trozo de tierra que nos pertenece por por ley y por claro que nos pertenece pues por ejemplo todo lo que es Texas Nuevo México Arizona California este todo eso era era parte de nuestra nuestro territorio nacional ¿no? Ahora que están ellos que entiendan que lo que están haciendo es recuperar lo que fue entregado algún tiempo no están en un lugar que no les corresponde si les corresponde y por 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 ley divina así es que que trabajen mucho sí porque además mucho del producto que ellos siembran y que ellos hacen allá viene a dar a México porque en México no se produce porque aquí a los campesinos les pagan muy poco por su producto y si y para encarecerlo lo avientan al mar o lo tiran o sea en México se hacen cosas muy muy buenas y no solo en México en muchas partes del mundo no van a a satanizar a los mexicanos porque no solamente en México en muchos países del mundo cuando hay excesos de producción de un producto lo tiran para encarecerlo y yo pienso que el futuro de la humanidad está en la agricultura y que es lo que van a hacer los mexicanos los hispanos a a Estados Unidos agricultura que es la la principal fuente de vida para todos nosotros la comida así es que yo les felicito les agradezco les quiero mucho y la verdad es que yo llego a través de la televisión y a través de las películas porque hago muchas películas que se venden en en DVD ahí en en las fronteras y en toda la Unión Americana para que los para que los hispanos pues recuerden a sus artistas mexicanos y siempre que voy a Nueva York a Las Vegas a Los Ángeles a cualquier lugar en donde hay mexicanos que la gente que da de comer o que está en un restaurante sirviendo la comida somos mexicanos claro que sí que los mexicanos las viandas la alimentación entonces que se sientan seguros y satisfechos que lo que están haciendo está muy bien hecho y poco a poco iremos recuperando lo que es nuestro porque ya hay muchos políticos que están contendiendo para ser gobernadores para ser presidentes no sé cómo se les llama ya este alcaldes para que los mexicanos vayan poco a poco teniendo más y ya sabemos que los mexicanos de los mexicanos depende de los hispanos depende que un partido allá gane o pierda así es ya somos la minoría mayor los mexicanos así es pues yo les deseo lo mejor y el mensaje que les mando es que se sientan orgullosos de ser hispanos y de que están haciendo lo mejor que pueden hacer que no sientan que son campesinos o rancheros que eso es con letras grandes claro que sí yo personalmente sabes cómo le llamo a la recuperación de nuestro espacio le llamo la venganza de Moctezuma bueno pues pues sí o sea es la venganza de Moctezuma Moctezuma se peleó con los españoles ahorita la bronca es con los gringos así es pero es la venganza de Pancho Villa se acaba de salir por cierto una serie muy buena sobre Pancho Villa la hicieron en Estados Unidos muy bien documentada con actores mexicanos con actores americanos muy bien documentada la serie me gustó mucho la verdadera historia de Pancho Villa creo que se llama oh my god pues Alejandro yo te quiero preguntar ¿cuándo vas a venir a Las Vegas? pues yo las si tú supieras 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 si no vas a Sinalburg entonces de aquí no me acuerdo pero yo me he pasado unas temporadas increíbles en Las Vegas este tengo pendiente ir a ver a Britney Spears que la admiro mucho la quiero mucho este me gusta mucho ir al Cirque du Soleil no me gusta la jugadera pero me gusta ir a ver los shows y a divertirme con la gente a pasarla bien pasé creo que hace dos años pasé el año nuevo allá wow y me gusta mucho Las Vegas la verdad quiero muchísimo a la gente que además este es muy hospitalaria hay muchos mexicanos como tú que están ahí también tratando de levantar proyectos artísticos o de comunicación así es que este yo pienso que que pues no sé si pronto pero la brevedad posible estaré por allá pero antes de que termine Britney Spears tengo que ir a ver el concierto en cuanto tenga vacaciones déjame decirte que ahorita Britney Spears parece que se tomó unas vacaciones ella está en el casino del Hard Rock ajá ahí se está presentando Britney no espérame no Hard Rock no es Planet Hollywood donde está Britney Spears ahorita yo también quiero volver a Britney sí y va a regresar para me parece que para julio o agosto algo así estaba yo preguntando y la que viene es Lady Gaga ajá porque está alternando ah bueno pues entonces tengo que ir a ver a una y a otra porque Lady Gaga la admiro muchísimo cuando me preguntan a mí y quién te gusta así de las cantantes americanas y les digo bueno pues Lady Gaga y Katy Perry y me dicen ¿cómo a ti? pero si no son de tu época digo ¿cómo? si es que no estoy viviendo ahorita es lo que se escucha es lo que me gusta tu época pues entonces yo también ya estoy en la misma época porque también me gusta la Perry me encanta Lady Gaga me encanta Britney Spears pero también me gusta el rock me gustan muchos rockeros bueno sí y a Chicago no lo olvido y tampoco olvido a Stevie Wonder ni tampoco a los Beatles o sea eso nos tocó pero también hay que saber apreciar a los artistas que están actualmente trabajando y te puedo mencionar a muchos que me encantan pero de cantantes que están ahorita en Las Vegas desde luego quiero ir a ver a Lady Gaga quiero ir a ver a esta cantante canadiense que ha estado años ahí este a Celine Dion que se me fue ya no la pude ver y que dicen que es un espectáculo va a regresar va a regresar nuevamente al show de Celine Dion al Caesars Palace donde siempre y luego a Lady Gaga ah la que vi fue a Betty Midler wow que impresión y antes fui a ver a ay a esta ay como se llama caray soy malón para los nombres pero ay esta cantante de esa época de los 60's que estuvo ahí ¿sabes quién está ahorita en show aquí nada más que no recuerdo en qué casino la vi y la vi anoche justamente el anuncio está Olivia Newton John ay que lindo vino a hacer un show si te lo juro vino a hacer un show inaugural le dieron las llaves de la ciudad hace como dos meses y vino con John Travolta e hicieron el show de Vaselina ay que padre hasta que sueño ay no si pues Las Vegas es un lugar que he ido ya muchas veces me gusta mucho me agrada mucho la gente como te digo es muy hospitalar y muy agradable no he convivido mucho con la gente que vive en Las Vegas sino pues con la gente que te atiende en los lugares porque uno está ahí en el strip y realmente no no vas a las zonas en donde vive la gente que trabaja ahí que vive ahí que tiene su familia ahí pero y me encanta ir de shopping a Las Vegas me encanta ir de shopping así es que voy a ir de shopping no y fíjate que yo descubrí unas maneras nuevas de hacer shopping que no te puedes imaginar estoy armando unos proyectos que me encargaron que tengo que entregar en dos semanas ahorita estoy un poco concentrada en crear esos proyectos que me encargaron muy seguramente te voy a dar una gran sorpresa pronto primero Dios en dos semanas ya este ya tengo un panorama más más directo sobre eso y ten por seguro que tú eres uno de los que tienen que estar aquí y vas a poder convivir maravillosamente con nuestra raza con la gente que está acá claro ahí te felicito mucho por tu programa la verdad es que qué bueno que lo haces y qué bueno que le das a los hispanos que están allá la oportunidad de que nosotros bueno nos das a nosotros la oportunidad de comunicarnos con ellos y este no sé si tengas por ahí alguna pregunta de ellos o si hay gente que está al aire ahorita o cómo lo hacemos hay gente al aire en este momento y todos están preguntando que si tienes pareja que cómo que si tienes a alguien en tu corazón hay en mi corazón de como muchísima gente y no vayan a creer que soy promiscuo jajajaja jajajaja que yo no soy una persona de estar casado y esto le he dedicado toda mi vida a mi trabajo no tengo pareja pero tengo muy buenas relaciones humanas con muchísima gente me siento feliz me siento completo me siento además libre para poder convivir con la gente porque muchas veces el estar casado no te permite convivir con la gente yo soy una gente que va mucho a los eventos que contesto los emails que contesto los twitters que contesto en mi facebook y que tengo amistades en todo el mundo entonces me siento feliz me siento pleno y yo sé que es una pregunta obligada pero y que el ser humano está hecho como para vivir en pareja pero yo no sé por qué a mi me hicieron para vivir con muchos por eso soy actor y por eso trabajo para tantísima gente jajaja oye mira aquí tengo otra pregunta que me la han mandado ya varias personas también quieren ver si pueden ver a tus perritos ay lo que pasa es que están encerrados allá arriba los quieren que los bajen pues es que bueno yo te digo lo que me están poniendo aquí en la línea las personas ¿no? ajá ay cómo hago para subirles una foto los tengo encerrados allá arriba pero si me esperan tantito voy por ellos claro sí sí te esperamos para que sirve de que quiero le hacemos una entrevista a tus perritos sería maravilloso a ver que pueden contestar no nada pero ahí les dejo una foto no me tardo ok princesos y princesas estamos en vivo transmitiendo con Alejandro Tomasi él ahorita hay muchas personas que están en la audiencia y nos están pidiendo conocer a a los hijos perritos de Alejandro Tomasi ya que como ustedes saben nos están siguiendo de cerca esta transmisión Alejandro es una persona muy altruista y sobre todas las cosas ama a los animalitos esperemos estamos esperando que llegue estamos viendo varias preguntas que tenemos aquí ya en la lista para hacerle a Alejandro Tomasi y bueno pues también vamos a pedirle también Alejandro aquí parte de las preguntas dicen que que canción es la que está cantando Alejandro que canta entonces ahorita mismo les vamos a responder esas preguntas queridos amigos y amigas princesos y princesas de Té Vegas en lo que baja Alejandro Tomasi y bueno por primera vez en la historia vamos a ver una entrevista con un canino entonces pues nos vamos a animar que les parece esto se está poniendo cada vez mejor aquí en Té Vegas soy Karikamo no lo olviden ya se escucha ya se escucha aquí estoy ok donde están esas hermosuras a ver voy a bajar la pantalla para que los vean oh my god que cosa tan bonita wow 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 ella es linda a ver linda oh que linda estás linda platícanos quien se siente ser una bebé tan consentida por papi Alejandro Tomasi cuéntanos linda que cosa les dices que lo fue a ver la patita la patita es que están aquí pero da la patita se sienta este ay bueno hacen cuanta cosa este no él es amorosísimo mi vida ¿cómo se llama él? Bambino hola Bambino ¿cómo está? ¿qué dice mi Bambino? mi piccolo Bambino eso ¿eh? uf 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 ay pues aquí está que cosa más que cosa más hermosa apuesto que nadie 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 de la televisión ha tenido el privilegio de verte con tus hermosuras de de chiquitos No, no los enseño. No, pues, ya tuvimos, estamos teniendo el privilegio de ver a tus dos amores y bueno, qué cosa más linda estas imágenes, princesos y princesas son para la posteridad. Tenemos a Alejandro Tomasi con sus dos amores de su cariño y de su corazón. Ay, sí, me encanta. Sí, me encanta. Sí, me encanta. Ojalá que tuviera yo un proyecto como para ir a cantar allá o para ir a presentar alguna cosa de teatro, sería fabuloso. Pero no tengo los contactos todavía como para hacerlo, pero de alguna manera voy a tratar de conectarme. Bueno, aquí los subo para que los vean. Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Tengo que preparar porque lo he dejado mucho el disco, realmente volver a ensayar y todo esto, pero con mucho gusto lo haré cuando haya algo un poquito más firme y que haya la oportunidad de ir. Sí, pero estoy, como te digo, arrancando la novela y ahorita le quiero dedicar toda mi energía a eso. Me van a estar viendo a través de Univision, porque las telenovelas en el horario estelar, que es nueve y media, creo que ya es la misma hora que aquí, ¿no? No, acá son dos horas antes. O sea, ahorita son ahí las cuatro y media. Déjame, cuatro treinta y nueve, sí. Ah, sí, aquí son las seis treinta y nueve. Sí, cuatro treinta y nueve. Y aquí es a las nueve treinta, a lo mejor. Es que, bueno, a lo mejor Univision la pasan diferida a otro horario, pero estamos en horario estelar aquí en México a las nueve y media de la noche a partir de los últimos días de julio. Ok, pues entonces vamos a estar muy pendientes. Princeso, te amo, me encantó verte, te extraño y espero darte noticias muy pronto. Deseame mucha suerte, tú sabes que yo siempre, tú sabes que siempre hago todo. La vas a tener porque eres una mujer muy emprendedora, muy, muy dedicada, muy disciplinada, muy amorosa. Estoy seguro que vas a tener éxito y que en todo lo que te propongas lo vas a lograr. Yo estoy seguro que lo vas a lograr. Y lo del agua lo tenemos pendiente. Es un proyecto que si bien no ha salido por negligencia de los gobernantes o por alguna situación, esperemos más adelante contar con todos los contactos y con toda la anuencia y el apoyo de las autoridades, porque es una necesidad, como dijera mi abuelita, muy necesaria. Muchas gracias. Te amo Alejandro, te mando. Muchas gracias. Yo también, muchos besos y saludos a todo tu auditorio. Y pues que me sigan en mi Twitter, que es Alex-Tomasi, con doble M, T-O-M-M-A-S-I. Y si no, por Facebook, Alejandro Tomasi, con doble M. Ahí me localizan en Facebook. Me dará mucho gusto que me digan, te escuchamos en el programa TVGAS con Karina. Y entonces, con mucho gusto, los aceptaré y platicaré y les estaré dando noticias de lo que pasa por acá. Claro que sí, Alejandro, pues... Yo en las fachas, pero estoy trabajando aquí en la casa. No, pues imagínate quién tiene el privilegio de encontrarte en tu casa, de conocer a tus amores, tus cachorritos, y todo lo que estamos platicando, bueno... Yo soy, sin afeites, sin maquillajes y sin nada, sino así como salgo a la calle. Guapísimo, todo tú como siempre, Alejandro, un bombón. Muchas gracias. Y pues, no te me vayas, yo me despido del auditorio y te robo unos minutitos más en un ratito. Queridos amigos de TVGAS, soy Karikamu. Tuvimos el privilegio de tener nada más y nada menos que al grandiosísimo y guapísimo actor mexicano Alejandro Tomasi, en exclusiva. Bambi.